¿Dónde se cae el show? Transmisión para YouTube y Facebook. Tema obligado, tiene que ver directamente con los atracos, la violencia, la inseguridad ciudadana, porque las cosas están cambiando y no es el asunto típico incluso de los atracos que se dan cuando se quiere quitar a un jefe de policía o cuando se quiere hacer que un presidente se caliente. Y a eso la oposición le saca capital político porque tenemos que quitarnos la venda de los ojos como ciudadanía y tenemos que reconocer que acá la oposición utiliza el tema de la inseguridad ciudadana que no le quepa duda a usted que lo hizo en su momento el PRM también y que hoy día es quizás víctima de eso. Pero hay un elemento aquí que tiene que ver directamente con lo que se ha revelado de la sucedida banda de los menores. Lo primero es que este tipo de bandas existe en los barrios de nuestro país. No son los primeros, no serán los últimos, pero hay un código que José Miguel Calderón alias Bombo rompió de cara a su gente. Fíjense, las bandas suelen proteger digamos el sector donde viven, pero no suelen hacerlo o no solían hacerlo por un asunto económico. Lo hacían por un asunto estratégico, por un asunto digamos de inteligencia urbana en el sentido de que una banda que se gana la apatía de la gente de su sector, una banda que se calienta en su barrio es una banda que se convierte en blanco fácil. Primero porque queda desprotegida de cara incluso a la gente de su propio barrio que ya cuando esa banda hace cosas en detrimento de esa relación con el barrio, ya no es el asunto de que la gente la protege, ya no es el asunto de que la gente chivatea a favor de la banda, le dice tal o cual cosa que va a hacer la policía, que se van a tirar. Yo he sabido incluso de policías del barrio que van a la casa de los pandilleros a decirle, arranca que se te van a tirar. Conozco ese caso, esos casos por conocimiento no me lo ha contado nadie, son cosas que uno maneja. ¿Pero qué fue lo que hizo Bombo? Bueno, Bombo violó ese código Bombo quebró eso porque comenzó a cobrar el famoso seguro anti-atraco, un famoso seguro anti-atraco en su propio barrio. Ya no es el asunto de que yo te protejo por el simple hecho de que yo no quiero calentarme en mi barrio, de que yo no quiero ser blanco fácil, de que yo no quiero que me chivaten pa'lante, sino que chivaten a favor de mí. Y ese es un punto muy muy importante porque las bandas protegen los barrios de otras bandas y es ahí donde se forman los famosos choques de banda, porque yo protejo a mi barrio para que otra banda no venga a saltar en mi barrio, pero sin embargo yo voy a otro barrio a saltar y es ahí donde se da el gran choque. Pero todo eso cambia drásticamente cuando se hace más complejo cuando vemos a un elemento que está en su propio barrio cobrando un peaje, un seguro anti-atraco, que me huele, oigan esto que voy a decir, me huele a que ese seguro anti-atraco no chorreó, no mojó, como quien dice, a algunos elementos no muy decorosos dentro de las filas de la Policía Nacional. Y esto último no es un secreto a voces, lo sabe el director de la policía de turno, lo sabe el ministro de interior, que son personas que uno no imagina que estén metidas en eso. Así de simple, ¿no? Pero bueno, entonces Bombo rompió ese código, se ganó la apatía de la gente de su barrio, se calentó y ya cuando se da eso se pasa a una fase en donde ni siquiera los policías que en un momento, corruptos obviamente, que en un momento te sirvieron, ya pueden hacerlo, porque al hacerlo, corren el riesgo entonces de exponerse ellos y como se dice en buen dominicano, perderlo más por lo menos, porque ya entonces pierden su empleo, pierden su estatus de policía y en el momento mismo que esos policías, y esta sí que es buena señores, oigan esta, en el momento mismo que un policía es sacado de las filas, se convierte en eso mismo que se convierte un tecato cuando ya no le moja la mano a los policías corruptos. Se convierte en eso mismo que se, que deviene un tecato cuando le dice al policía corrupto que ya no va a seguir delinquiendo. ¿Saben en qué se convierte en policía cuando es sacado de las filas? Bueno, se convierte en un blanco fácil a ser eliminado, se convierte en un blanco fácil a ser sacado del medio, porque queda desprotegido, porque ya el que está en la calle sabe que ese policía no cuenta con el respaldo de la institución y lo que hacen es que procuran cobrarse la que ese policía le debe o que entienden ellos que él les debe. Esos son señores los códigos de la calle que están operando ahora mismo en República Dominicana y para nosotros en verdad fue una gran sorpresa para mí y para el equipo de producción de Impolíticamente Correcto y de donde se cae el show, enterarnos de esto contado por elementos que están metidos en esa estructura, que están metidos en ese modus operandi como se le dice también. Así que lamentablemente la cosa evoluciona a un modo complejo. El presidente ha hablado, ha dicho cosas en otra dirección, pero en lo que la chava y viene, señores, en lo que la chava y viene, tenemos también que ponerle atención a la la mención que se ha hecho de que miembros dirigentes al más alto nivel de las bandas que operan en República Dominicana y que a su vez provienen de la vecina nación, que esos elementos estarían aquí. Porque todo eso que se nos ha dicho, que se nos ha contado del seguro antiatraco, son cosas propias de la manera en que operan las bandas en la vecina nación. Así que ojo con eso, porque también por ahí pudiese existir algo. Mientras tanto, lo que tiene que quedar es que usted sepa que los códigos, señores, los códigos de la calle están cambiando y no están cambiando para bien de cara a la gente que sale a hacer su trabajo, de cara a la gente que sale a ganarse lo suyo, sudando la frente y aquello por donde menos le brilla el sol. Esto es donde se cae el show a Neodisanto de este lado, compartiendo con ustedes. Muy contento porque vienen cosas nuevas, señores, vienen cosas nuevas. Y también exhortarles a que nos sigan apoyando en Patreon. Gracias. Nos encontramos con una agradable sorpresa este mes de parte de Patreon. Esperamos que eso siga lloviendo porque simplemente hace más, más cerca esto que tenemos como meta de los nuevos proyectos de Resorte Media en Políticamente Correcto, el otro canal de Neodisantos y donde se cae el show.